10 EJERCICIOS PARA SER MÁS ALTO EN UNA SEMANA Puedes tener diferentes motivos para soñar con ser más alto. Tal vez tu pareja es más alta que tú y te sientes incómodo por eso. Tal vez tu familia sea alta y no quieres quedarte atrás. Sin embargo, todo el mundo sabe que la estatura depende de muchos factores. Medio ambiente, hormonas, genes y nutrición. Pero si siempre creías que puedes soportarlo con una sonrisa, piénsalo dos veces. Es difícil pero no imposible cambiar tu altura, incluso después de los 25. El problema es que las personas crecen hasta que alcanzan la edad de 20 o 25 años. Entonces tus posibilidades de agregar un centímetro o dos parecen llegar a su fin. Además, después de los 40, tu cuerpo comienza a encogerse. Sin embargo, algunos ejercicios pueden ayudarte a ser más alto. Algunos de ellos son tan eficaces que puede tardar menos de una semana para que puedas ver los resultados. Aquí hay varias recomendaciones que te ayudarán a aumentar tu estatura. Solo ten en cuenta que el resultado dependerá de tu edad. Y si eres mayor de 25 años, no tendrás que comprar pantalones más largos de forma repentina. Este ejercicio es extremadamente conveniente, ya que no necesitas ningún equipo especial para hacerlo. Sin duda, si vas al gimnasio, puedes usar la barra. Pero si no tienes tiempo para eso, bastará con una rama de árbol. Comprueba qué tan segura es primero. O un pasamanos en el parque más cercano. Todo lo que tienes que hacer es sujetarte de la barra con fuerza e intentar colgarte sin tocar el suelo con los pies el mayor tiempo posible. Coloca tus palmas para que miren hacia ti. Relaja tu cuerpo. Deberías sentirte suelto. Comienza con 20 segundos. Luego aumenta gradualmente el tiempo. Hay varios beneficios en este ejercicio. En primer lugar, es un ejercicio antigravedad. En segundo lugar, cada músculo de tu cuerpo se estirará cuando te cuelgues. Estos músculos estirados reciben más sangre a medida que circula mejor en las extremidades estiradas. Número 2. Perro mirando hacia abajo. Para hacer este ejercicio, ponte de rodillas y manos. Tus manos deben estar frente a tus hombros. Levanta las rodillas del piso. Tu coxis debe levantarse hacia el techo. Empuja tus talones hacia el piso suavemente. Esto ayudará a estirar los isquiotibiales. Deberías permanecer de esta manera entre 5 y 10 segundos. El efecto será mayor si repites esto 5 veces. En cuanto a los beneficios de esta postura, son numerosos. Con respecto a ser más alto, este ejercicio mejora la elasticidad, que incluye brazos, piernas, espalda, pantorrillas y tendones de la corva. Y un cuerpo bien estirado es un cuerpo más alto. Y un cuerpo bien estirado es un cuerpo más alto. Número 3. Postura de cobra. Para el próximo ejercicio necesitarás una alfombra deportiva. Acuéstate en el suelo. Tus palmas deben permanecer boca abajo posicionadas cerca de la mitad de tus costillas. Tus piernas deben estar juntas. La parte superior de tus pies deben estar planas en el piso. Usa tus músculos de la espalda, no tus brazos, para levantar el pecho del piso. Mantente así entre 5 y 10 segundos. Este ejercicio ayuda a estirar todos los músculos del pecho, hombros y abdominales. Además, tiene varios beneficios adicionales, como disminuir la rigidez de la parte inferior de la espalda, aumentar la flexibilidad, fortalecer los hombros, los brazos y reafirmar y tonificar los glúteos. Número 4. Estiramiento del gato y la vaca. Toma una posición sobre tus manos y rodillas. Lentamente presiona tu columna vertebral hacia arriba y arquea tu espalda. Esta es la postura del gato. Mantente así durante 5 segundos. Luego, cambia la posición a la postura de la vaca. Levanta la columna vertebral, levanta la cabeza y presiona los homóplatos hacia atrás. Repite este conjunto 10 veces. Este ejercicio estira el torso, la espalda y el cuello. Lo que, es más, mejora la alineación de la columna vertebral. Además, ayuda a que los músculos abdominales se fortalezcan, aliviando el dolor de espalda y tranquilizándote. Número 5. Estiramiento de pantorrillas. Mira hacia la pared de pie un poco más lejos que tus brazos extendidos. Da un paso adelante con tu pierna derecha. Tu pierna izquierda debe extenderse detrás de ti con el talón plano en el piso. Comienza a doblar tu rodilla derecha presionando hacia abajo sobre el talón de tu pierna izquierda. Mantente así durante aproximadamente 5 segundos y luego cambia las piernas. A medida que te familiarices con este ejercicio, aumenta la duración en la que permaneces en la posición por hasta 20 segundos y un poco más. Este proceso te ayudará a alargar los músculos de la pantorrilla. No olvides respirar durante el ejercicio. Relájate y evita el impulso de tensarte. Recre ustedes en la altura. Número 6. Estiramiento del cuello. Siéntate en una silla. Debes apoyar adecuadamente tu espalda. Comienza a doblar la barbilla hasta que toque tu pecho. Sí, es difícil de hacer. Dobla el cuello tanto como pueda sin sentir dolor. Permanece en esta posición durante 20 segundos. Levanta tu cabeza. Repite esto 5 veces. Luego, inclina tu cabeza hacia atrás como si quisieras ver las estrellas. Mantente así durante 20 segundos y luego endereza la cabeza. Repite este ejercicio 5 veces. Dichos movimientos llamados flexión, estirando el cuello hacia adelante, y la extensión, estirando el cuello hacia atrás, ayudan a alargar los músculos de tu cuello. Y un cuello más largo, te dará un poco de altura adicional. 7. Estiramiento flexional. Este ejercicio estirará súper efectivamente los flexores de tu cadera. Para empezar, pon la rodilla izquierda colocando el pie derecho en el piso frente a ti. Pon tus manos en la rodilla derecha al mismo tiempo presionando tus caderas hacia adelante. Debes sentir un buen estiramiento en los flexores de tu cadera. Permanece en esta postura durante 30 segundos. Luego cambia de pierna. Para que el estiramiento sea más intenso, levanta los brazos sobre la cabeza y arquea el cuerpo hacia atrás. Para que el estiramiento sea más intenso, levanta los brazos sobre la cabeza y arquea el cuerpo hacia atrás. Número 8. Ponerse de puntillas. Este ejercicio se conoce popularmente como gimnasia de vibración. Se ha confirmado que, con la práctica regular, incluso puedes prolongar tu vida por décadas. Párate derecho con los talones levantados aproximadamente 5 centímetros. Mantén la postura y vuelve a apoyarte sobre tus talones. Repite esto durante 30 segundos, entre 8 y 10 veces al día. Cuando se elevan los talones, los vasos sanguíneos más grandes se llenan de sangre debido a la contracción muscular. Y cuando los talones vuelven a bajar, la sangre gira e inmediatamente comienza a moverse hacia tu corazón, lo que reduce la tensión sobre él. Al mismo tiempo, la sangre tiene acceso a todos los músculos, lo que les permite estirarse mucho mejor. Número 9. Saltar Saltar es otra forma de volverse más alto. Esta es una actividad que bombea el corazón. Además, es una actividad de alta velocidad. Y cuando saltas, todos los músculos y ligamentos de tu cuerpo se estiran y contraen. Como resultado, se vuelven más elásticos. Además, saltar hace que todo el cuerpo sea más delgado. Y con un cuerpo más delgado, te ves más alto. Número 10. Natación La natación es uno de los ejercicios más efectivos para ganar estatura. El caso es que estira el cuerpo y la columna vertebral. Además, cuando estás nadando, la gravedad no te afecta. Por lo tanto, cuando sigues moviendo tus músculos, esto estira el cuerpo extremadamente bien al mismo tiempo que tiene un gran efecto en la columna vertebral mientras se alarga. El estilo de natación más fructífero es la brazada. Cuando lo haces mientras nadas, extiendes las piernas y los brazos en línea recta, por lo que tu cuerpo se estira en direcciones opuestas y se mantiene bien estirado. Intenta nadar un mínimo de 5 días a la semana durante varias horas y verás resultados notables. ¿Estás satisfecho con tu estatura? Si no, ¿qué ejercicios usas para ser más alto? Cuéntanos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos que han soñado con ganar varios centímetros durante años. Recuerda presionar dos botones después de mirar este video. ¡Quédate con nosotros en el lado genial de la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!